Espinosa se va tras discutir con Abascal por su plan para sustituirlo como portavoz de Vox. Dice, el paso a un lado de Iván Espinosa de los Monteros, que no repetirá como diputado de la próxima legislatura, ha desatado la mayor crisis política que ha vivido Vox desde su irrupción en el Congreso en abril de 2019. El portavoz parlamentario estaba desencantado con la deriva del partido que preside Santiago Abascal, con cuya última cúpula no guardaba especial sintonía ni ideología ni personal. Pero el punto de no retorno llegó cuando se enteró, atención, se enteró de que los planes de la dirección nacional era sustituirlo en la Cámara Baja por el vicesecretario institucional del partido, Ignacio de Oces. Según ha podido saber de Ogytip, Espinosa y Abascal, discutieron por este motivo días antes del 23 de julio. Fuentes cercanas al primero aseguran que tuvieron una dispueta muy fuerte, muy bronca. Tuvieron palabras mayores y que éste amenazó con irse en ese momento, pero que le convencieron para quedarse hasta pasados los comicios. Y así fue, aunque el marido de Rocío Monasterio confesó estar muy desencantado a su entorno, así como harto de tantas intrigas y guerras de intereses. La cuestión es que no solo se enteró de rebote de que le estaban haciendo la cama a él con el ascenso de Oces, quien ha sido elegido el 23J como diputado por Badajoz, sino también a su mujer. La Dirección Nacional pretendía cesar a la portavoz en la Asamblea de Madrid para montar una gestora en la región. El 23 de julio, las razones de Espinosa para su marcha se reforzaron. Vos perdió 19 diputados y confirmó su retroceso nacional, una caída que se achacaba a la cúpula, que se ha brindado de la autocrítica pese a las voces internas que la demandan. Esta, según fuertes solventes, actúa encasulada e impermeable a la crítica y ha viciado el buen juicio del presidente Santiago Abascal, que es un tipo humilde, pero que se ha rodeado de una banda que no se baja del papamóvil. Amigos, vamos leyéndole poquito a poco. Vamos a pedir una primera reacción de los invitados. ¿Qué opina usted, doña María José? Yo seguí con mucha atención las palabras del señor Espinosa de los Monteros, aclarando por qué cesaba como portavoz de la cámara baja. Y mira que me parece un tipo con enjundia, pero a mí me parece que los motivos no se los cree nadie. Y sobre todo quiero dejar una reflexión antes de escuchar la de personas más sesudas en este aspecto y es donde queda España. Estamos en una situación probablemente de las situaciones más complicadas que estemos viviendo en nuestra democracia y el amor a España y el patriotismo me parece que tiene que trascender a lo escrito y que tiene que trascender a los discursos. Mi pregunta al señor Espinosa de los Monteros es, señor Espinosa de los Monteros, ¿dónde queda España? No es el momento. No es el momento. Señor Vera, Dios, Señor Jara, bueno, la verdad que no es el momento, lo mejor es de dimitir por las circunstancias que vive España, pero claro, también uno tiene su pequeño corazón, ¿no? Y cuando le están haciendo la cama, pues puede decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y es verdad que el señor Espinosa de los Monteros se ha ido como un caballero. En ningún momento públicamente ha dicho ni nada en contra de la dirección. Aunque claro, todo esto alguien lo está filtrando y no ni usted ni yo, sino por su parte. ¿Qué situación tan compleja? Yo rompo un poco la línea argumental, ¿no? Porque realmente, o sea, esto que además se lo escucho a muchos afamados periodistas, usted lo acaba de mencionar un poco leyendo alguna noticia de las últimas horas, ¿no? Este buen chico de Amurrio que no se entera, que está mal rodeado, no, no. Culpable. Culpable de toda culpabilidad. Sin atenuantes, Santiago Abascal Conde es el culpable de todo lo que viene pasando desde que da un golpe de Estado por la espalda y acuchilla a Alejo Vidal Cuadras en un golpe de Estado en el 2014, cuando no consigue el acta de eurodiputado Alejo Vidal Cuadras. Todo lo que pasa tiene que ver con Abascal, pero sin excepción. Él es el César máximo de este circo romano de Vox. Y todo lo que pasa en Vox, cuando digo todo, es todo lo relevante. Lo que pasa en Alpedrete, pues no. Pero todo lo relevante tiene que ver con decisiones que toma o bien el propio Abascal o bien Enrique Cabanas. Tanto monta, monta tanto. Uno es el hombre B y el otro es este chico buenote del norte, que no se entera, que hace España desde el casoplón de Soto Grande. Usted tiene que estar en Madrid trabajando porque se le cae el partido a Cachos. Y es el partido que tiene que gobernar España para que no se adueñen de ella esta panda de sinvergüenza que quieren desgajarla, romper. Pero no España. No, todo lo que implica España, nuestra vida. La de todos los españoles. Desde el primero al último. Desde el más izquierdoso hasta el más derechoso. ¿Dónde está Abascal? Abascal, tocándose la flauta en Cádiz, viviendo a costa de los españoles, mientras se le cae el partido a Cachos porque se le acaba de ir el señor Espinosa de los Monteros. Yo recuerdo, cuando todavía era Alejo Hidalcuadras, cómo convocaban a los afiliados, entre los que yo me encontré, un afiliado de base. No conocía personalmente ni uno ni otro. A un acto de Vox en un local estupendo en las inmediaciones de Arturo Soria. Eran uña y carne, pili y mili, pixi y dixi. Y ahora, pues no se entienden por qué. Juegos de poder, temas económicos, influencias, amigos, entornos. ¿Dónde está el señor Abascal? Está veraneando. Entonces, no, este chico es bueno, no, este chico es culpable de toda culpabilidad. Y no tiene atenuantes. Y quien piense lo contrario se engaña. El otro día lo he dicho en un tuit. Te has convertido en el auténtico problema del centro derecha español. Deja paso. Pues amigos, esas son las palabras de Juan Jara. Tenemos al otro lado de Sky al señor Garrido. Buenas noches. José María, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Antes de nada, un placer estar contigo. Lamento mucho no estar presencialmente porque os llevo escuchando toda la noche. Y me encantaría debatir desde el primer minuto hasta ahora. Dicho lo cual, creo que Juan Jara ha tenido una intervención estupenda. Juan Jara y yo seguramente discrepamos en todo. Pero a los espectadores no se les puede mentir. Vamos a ver. Vox se funda en 2014 y se funda con Alejo Vidal Cuadras como presidente. Cuando Alejo Vidal Cuadras se quedan 1700 votos de obtener un eurodiputado, 1700 votos, esa misma noche, en la calle Ayala de Madrid, un núcleo de personas, entre las que está Iván Espinoza de los Monteros, Javier Ortega Smith, el propio Santiago Abascal, esa misma noche en la que por solo 1700 votos Alejo Vidal Cuadras no tiene un eurodiputado, cogen y deciden cortarle la cabeza a Alejo Vidal Cuadras. Es la primera traición que Santiago Abascal protagoniza en Vox. Años más tarde, cuando Vox ya está en las instituciones, en gran parte por todo el problema catalán y gracias a la ofensiva judicial que realiza Javier Ortega Smith, el señor Santiago Abascal decide cortar la cabeza al señor Ortega Smith. Esto no es una cuestión política, para que nos entendamos. Cuando el señor Ortega Smith había sido el abogado de Santiago Abascal, el abogado en el desahucio de su casa familiar, porque el señor Abascal había sido desahuciado y había tenido un negocio que le había ido fatal, que se había ido en la ruina y el propio Ortega Smith fue su abogado personal y el señor Abascal le corta la cabeza. Cuando el señor Abascal llega a Madrid, no tenía apenas ningún contacto, muy pocos amigos, muy pocas relaciones y hay unas personas que le abren camino a Madrid. Entre ellos está un matrimonio, el matrimonio de Iván Espinosa de los Monteros y de Rocío Monasterio. Y el señor Abascal ha decidido cortar la cabeza al matrimonio que le abre todo en Madrid, que le abre las posibilidades, que les presenta gente. Cuando él acababa de salir de un divorcio, de un desahucio, cuando no era nadie, cuando estaba simplemente en un chiringuito que le había montado Esperanza Aguirre en Madrid. Es decir, recopilando, el señor Abascal traiciona primero al Partido Popular y se va del Partido Popular. Después traiciona a la persona que fundó Vox, que sabe jubilar cuadras. Después traiciona al secretario general de Vox, que fue su abogado en el desahucio de su vivienda familiar tras fracasar en su negocio y que le permitió la dación en pago de su piso. Y luego, ahora traiciona al matrimonio que le abrió las puertas en Madrid. Esto no es política. Esto es el comportamiento de un ser humano ante sus compañeros de partido. Y quien no lo quiera ver, pues no lo podrá ver. Se podrá coger y seguir hablando muy mal de Sánchez, hablar del gobierno Frankenstein, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que está pasando en Vox. En Vox es que Vox está dirigido por un señor que ha traicionado a cuatro personas que han sido esenciales en su vida. Pues, señor Garrido, nos hemos quedado con la boca abierta después de esta situación. Esa sí, Jesús. No, pero no porque estemos en contra ni nada por estilo, sino porque nos ha dado, digamos, una información que yo creo que era necesaria conocer. Yo he tenido la fortuna, en mi trabajo periodístico, de cubrir Vox desde su fundación. Desde el día uno estuve allí. Es verdad que en los últimos años, hombre, sobre todo si te vete a un partido político, no te deja ir a su rueda de prensa, pues es más difícil, ¿no? Y luego he asumido otros cargos periodísticos que me han impedido estar tanto en el día a día, ¿no? Pero esa es la realidad. La realidad es la que acabo de contar, la realidad personal. Es que el señor Abascal corta la cabeza a la persona que le impidió que la vida se la arruinase cuando fue desahuciado de su piso. El señor Abascal montó un local en Euskadi. Era un gadito musical de Heineken, un bar de Heineken. Y ese negocio fue a la ruina. Fue a la ruina no solo económicamente, como a mucha gente le pasa. No es ningún pecado ni ningún problema, pero eso a mucha gente le pasa. Le provocó el divorcio, le provocó, bueno, pues una serie de circunstancias muy negativas. ¿Quién estaba ahí para ayudarle? El señor Ortega Smith, que le consiguió parar el desahucio. Bueno, el desahucio se produjo de su vivienda familiar, pero sí la de acción en pago. De igual, el señor Abascal se carga a Ortega Smith. Y lo mismo está pasando con la familia Espinosa de los Monteros. Es decir, cuando en 2014 nadie hacía ni caso a Santiago Abascal en Madrid, solo un grupo de personas muy pequeñitas, son cinco o seis personas los que estaban cuando se refundó Vox, tras el fracaso de Alejo Villarcuadras, pues esas personas entre ellas estaban. Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio. Y se lo está pagando. ¿Usted dónde cree, qué tendría que hacer el partido verde para que no cayera, digamos, en las mismas posturas de Ciudadanos y que al final desapareciera? ¿Tendría que abrir el partido? ¿Tendría que ser un partido menos estatalista y más abierto a sus bases? Yo esta tarde he tenido la fortuna de entrevistar al fundador de Vox, está en el plural.com, que sale Jodidal Cuadras, que también fue traicionado por Abascal, es el primer traicionado, y él decía que le podía, efectivamente, pasar lo mismo que a Ciudadanos, que se vea como un partido de perdedores y un partido en el que la gente se va o porque te cortan la cabeza o porque no quieres que te la corten. Yo no sé lo que tendría que hacer Vox, pero sí que creo que en la vida reconocer la verdad siempre es positivo. Quiero decir, el señor Espinosa de los Monteros lo que ha dicho es hemos tenido un mal resultado electoral, no voy a ser ministro y me voy a mi casa. Porque aquí lo que la derecha no asume es que con todo el conglomerado mediático, con todo en contra de Pedro Sánchez, hoy en día, y retomo tu inicio del programa, hay solo dos opciones, o Pedro Sánchez es presidente del gobierno, o hay repetición electoral en él. Seguramente Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. En mi apuesta es un 90-10. Y eso lo tiene que asumir la derecha y tienen que dar la cara. Y por tanto, el señor Espinosa de los Monteros lo que ayer dice es yo no voy a ser portavoz parlamentario de Vox, se están intentando cargar a mi mujer, me están haciendo la guerra sucia, no creo en este partido que se está militarizando, y en el que cada vez tiene más presencia el yunque, y por tanto lo que hago es dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque no voy a ser ministro, porque la izquierda ha ganado las elecciones. Entonces, lo primero, si yo les tuviera que dar un consejo, es reconocer la verdad. Y la crisis que está sufriendo Vox la sufrirá en los próximos meses el Partido Popular, porque los resultados para la derecha han sido malos. Y esa es la verdad, y creo que tienen que empezar a decirlo. Pues señor Garrido, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, y como siempre, reciba un gran abrazo. Un placer, y me ha gustado a mí también mucho la corbata de Fernando Dalmago. Sí, sí, la verdad que celeste. Es muy bonita. El color celeste es muy bonito. Cuídese mucho, don José María.